La semana pasada empezamos a hablar, o empecé a contarles sobre algunas recomendaciones a la hora de comprar las frutas y las verduras. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de cómo elegir una buena papaya cuando vamos a la plaza, al supermercado. Miren, papayas hay de muchas variedades, pero en general lo más importante es buscar, si ustedes no la van a consumir todavía, que esté aún verde. Lo importante es que la piel no esté demasiado blandita y que no tenga muchas manchas cafés. Si ustedes quieren madurar la papaya, deben dejarla por fuera de la nevera, tienen que dejarla en un lugar fresco, aireado, unos dos o tres días, y la papaya poco a poco va madurando y va cambiando el color de la piel a un tono más amarillo. Una vez está madura, pueden meterla en la nevera y ahí les va a durar más tiempo. Si al dejarla por fuera de la nevera la papaya no madura, quiere decir que fue cogida antes de tiempo y en ese caso es mejor no consumirla fresca, sino hacer alguna preparación con ella, como por ejemplo hacer una papaya, una mermelada de papaya, unas papayas con azúcar cocinadas para acompañarlas a ensaladas. Recuerden entonces, es importante, para saber que la papaya esté madura, que se da un poco a la presión de los dedos, no demasiado, que no esté en un tono muy café y que tenga un buen aroma que se sienta incluso antes de partirla. Ahora, ¿cómo debemos comprar el melón? El melón es otra fruta que hay que poner mucho cuidado cuando lo vamos a comprar. Es importante que esté pesado. Si tenemos dos melones en la mano, inmediatamente optemos por el más pesado, quiere decir que es el más jugoso y es el mejor. Un buen melón cede suavemente a la presión de los dedos en la parte del ombligo del melón, por así decirlo, cuando está maduro, escojamos los que tienen la piel gruesa y corrugadita y los que no tienen aporriones ni colores diferentes en la piel. Cuando un melón está maduro, se les siente el aroma. Este, por ejemplo, aún está verde y es importante entonces dejarlo madurar por fuera de la nevera unos dos o tres días. Si ustedes, después de que está maduro, lo parten y lo quieren conservar, guárdenlo en la nevera preferiblemente envuelto en papel vinipel o papel plástico o en un recipiente hermético. Esto para que no pierda las vitaminas y para que no se contamine con los otros olores de la nevera. Recomendaciones entonces fáciles y sencillas para comprar, para elegir algunas frutas, para conservarlas en la casa. El jueves continuamos con recomendaciones sobre las peras, las fresas, las uvas, para que estén muy pendientes. Recuerden que mis apuntes están en www.caracoltv.com y también en arrobaapuntesdecata.